¡Signora! Todavía están las damas esperadas. Necesito silencio. Que pase. ¿El donativo eso qué es? Es tradición de la nación. Y el gobierno de su donación. Ajá, es tradición. Sí, sí, sí. De la nación. Sí, sí, sí. Y la mujer del presidente, según la misma tradición, es presidenta de Beneficencia. Y para mí, sería un honor. Je, 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 je. Las damas de Beneficencia. No podemos aceptar que usted sea la presidenta de nuestra sociedad. Le recuerdo, señora, que ese puesto yo debo ocupar. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, señora. Y es difícil de explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted es muy joven, no tiene experiencia. Sí. Y ser presidenta de Beneficencia. Sí. Es como una sien. Sí. Y es muy joven, es muy joven, es muy joven. Debe ser una dama de edad. Bueno, en ese caso. Entonces sí, renuncia usted, deja que otro ocupe su lugar. Una dama de verdad. Pero sí, claro está. ¿Qué les parece, mi mamá? Doña Juana ya no es la misma. Ya no tiene que fregar. El calzoncillo de los pensionistas que nos olvidan visitar. Como los tiempos han cambiado. Como los tiempos han cambiado, está cambiada, mi mamá. ¿Qué dice usted? La vaya mal, que está encantada, va a cerrar. Ahora no limpia las letrinas, ahora es muy fina, mi mamá. Ya no putea al verdulero cuando le tiene que pagar. Se lleva bien con las vecinas, me gusta estar en su siedad. Así está bien, o quiere más. Quiere experiencia, mi mamá. ¿Qué dice usted? La vas a amar, que está encantada, va a cerrar. Hay que pedir de muy buenos modos, porque si está de mal humor, al carajo los manda a todos. Mi mamá es igual que yo. Doña Juana es una dama, aunque nunca se casó. Digan que sí, digan que sí, a la mujer que me parió. ¡Qué horror, qué horror que sí! Me parece que a ustedes no les gusta. Me parece que no. Se me está acabando la paciencia, esta farsa terminó. Miren, mientras verán que esté en la presidencia, no habrá entidad de la existencia, que tenga asistencia el gobierno de esta nación. Y ahora, viejas de mierda, quiero pedirles en un favor que se metan en el culo su gloriosa institución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!